Vamos, baile, vamos, noche, vamos, vamos, en booty, vamos, a patas, vamos, coche, vamos, en el suelo estamos. A mi me gusta la noche, pula más que comer, en un bar nos vamos al otro siempre hay algo que beber. Amigos nos saludan bien en vano, cambiamos, mi único problema creo que doblar el brazo. La chica viene en sola, Emma, quiere la foto, sonrisa de ocasión pa' tu cara de velorio. Se te respeta, no te compro una granada, tu cara más un fierro, me parece una cargada. Nosotros vacilamos 24-7 al día, la noche no dormimos, descansamos por el día. No hablas de cultura, yo me río por lo bajo, pobre, pero todo dominarlo por un trajo. Si vos querés saber, no preguntes, solo veas, los golpes de la vida te hacen fuerte la manera. Me cujo la moneda de tu sistema, me cujo tu gorrita, te la pongo en la cabeza. Vamos, baile, vamos, noche, vamos, vamos, en booty, vamos, a patas, vamos, vamos, noche, vamos. Vamos, en booty, vamos, a patas, vamos, coches, vamos, en eso estamos. Desde noche nadie sabe lo que va a pasar, los pibes están atilando el gorillo. Las pibes salen vestidas para adelante, es así de sencillo. Policías solo buscan a quien agarrar, encajarle la causa por pillo. Y mañana la doña va a venir a machucar, cuando te la cruces en el pasillo. 1,2,1,2,1,2,3,1,2,1,2,3,1,2,3,1. 1,2,1,2,3,3,1,2,3,1. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuck! 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 ¡Fuck!